¡Sobrigo es que no! ¡Sobrigo! ¡Sobrigo es que no! ¡Sobrigo! 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 Comandante, la banda de guerra mande abrir los filas. ¡Atención! ¡Abrir filas! ¡Sobrigo! ¡Atención! 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 ¡Aten Gracias. Atención. ¡Atención! ¡Gracias! ¡Atención! ¡Atención! ¡Aligna ese puerto derecho! ¡Atención! 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 ¡Gracias! ¡M楚ht! ¡Gracias! ¡Atención! ¡Gracias! ¡Atención! ¡Esta es que el show! ¡Out! ¡Atención! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Brasil! ¡Brasil!